Hey hola chicos, aquí tenemos un nuevo episodio para el canal Hoy estamos aquí de nuevo en nuestra serie survival nueva Porque en la anterior yo me había muerto 10 veces Y si me muero 10 veces la serie se termina, ¿no? Sí Bueno, por eso que tengo que... Por eso que ya ahora es el primer episodio de nuevo Una maldita sea Bueno, ahora recolecten comida porque en la anterior serie survival habíamos hecho sin comida Nadie tenía comida Yo era el único que tenía comida, pero bueno Así que está bien, por eso no vamos a tener que sacar madera Así nomás Así que vamos a tener que hacer todo bien Vamos a ir a una cueva también Juntos, juntos, sin separarnos y vamos a vivir en el mismo lugar Ok Eh, yo le doy unas decoraciones en el caso porque tengo muchas ideas No, sí, pero vamos a tener que buscar un lugar que haya cosas oscuras Chicos, tengo ni idea, miren Este es el mismo sitio pero en diferentes casas Yo voy a hacer un puente de carne Está buenísimo Está buenísimo, en serio, ¿no? Está buenísimo Pero eso lo vamos a hacer en unos avances porque voy a tener que hacer La casa completa y ahí yo le voy a hacer las cosas Está bien Pero tendríamos que hacer las casas tendrían que ser más o menos costillos Está bien, pero también tenemos que hacer muchas cosas Sí, sí, sí Esa es una idea mía porque tengo otras cosas Mucha idea mía Está bien Ustedes mienten que están tonteando, yo me estoy sacando piedra con un pico de piedra Yo estoy sacando madera y yo maté una soberra Bueno, pero que estoy siendo más pro por ahora, que tengo más cosas que ustedes Pero que no importa si son más pro, si son más clubes ¿Y si somos cracks? Si somos cracks, entonces tienen que ser cracks también Sí, pero no digas que uso el más pro que tú seas con de verdad Bueno, pero también, segundo, tienen que sacar piedra Que no van a hacer nada, yo ya me voy a ir en una cueva En un ratito, por ahora voy a sacar algo más de madera Y por eso vamos a ir todos juntos Pero hasta que, si ustedes tardan demasiado Como el... Ah, Benji No se, tiene un pico de madera El Benji y yo ya estamos sacando piedra Pero mientras la otra, no sé qué está haciendo Bueno, con Benji, vamos a ir nosotros juntos ¿Vamos a ir todos juntos? Dale Está allá donde estoy yo, acá en esta parte En serio ¿De verdad no lo ves? Pero... ¿En principio? Sí, claro No te lo sabía que estaba en el principio, tío No veo Dios mío ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Puedo hacerme una foto? ¿Puedo hacerme una foto? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Cómo es uno de esto? Me hago otro pico ¿Un pico? Vamos por aquí Yo no me puedo hacer una cama Yo no me hice una cama Toma, saca mi cama Madre mía Para Instagram ¿En todo el tiempo que ustedes Dieron que estaba tonteando esto, eh? No importa porque igual necesitamos también nosotros camas Y no vas a poder dormir Está bien, yo sacaré madera también Por las dudas Y nos tenemos que ir ya Esperen que yo estoy quedando bien ¿En serio? Bueno, igual también tenemos que... En matar animales porque no tenemos comida Así que no nos... Así que no nos tenemos que ir ¿Cuándo se vio? Bueno, creo que ya nos... Después tenemos que matar animales Por ahora estoy sacando mucha madera Esto sería sorbido No vamos a estar tanto tiempo tonteando Como el anterior Que estuvimos todo el día tonteando Y ahora ya no No vamos a estar tonteando Vamos a chetarnos Así, todo eso Todo es estilo Estilo hardcore Estilo hardcore Estilo hardcore Mira, estilo hardcore Jaja, que gracioso Pero es que no sea raro Puta Harko ¡Tos, dos, dos, dos Máster! Chicos, aquí como algo de metal Mirad detrás A ver Una puerta de metal A ver Bueno, yo ya estoy matando a animales. Bueno, nos separamos, ¿está bien? No, 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 no separemos, por favor, no, no. No, 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 no. Yo me borré, es muy aburrido. Uy, ustedes están más chetados que yo, yo estoy mal. Ustedes son pros Parece que vos era Parece que es la vía que era no Pero yo soy no ¿Cómo creen que yo? ¿Cómo creen que yo? ¿Cómo creen que yo soy no? ¿Cómo creen que yo soy no? ¿Cómo creen que yo soy no? ¿Abro la siguiente? ¿La siguiente? ¿Espera? ¿Usted está más dura, eh? ¿Te ayudo? ¿Espera? ¿Te agarra así? ¿Quieres salir del mundo un ratito? Que porque se me está tildando y quiero Ah, no, no, mejor no, mejor no Porque se me tilda por ustedes, cierto Y por el video, más el video ¡Eh, eh! Yo no me quiero montar al caballo ¡No! ¡No! ¡Esperame! no estás en una cueva mentiroso no estás en una cueva a ver donde antes de que te pierdes Vicky espérate que vamos a aventurar la cueva con... ¿Cómo lo van a aventurar solo si esto es una serie de culver? Bueno, espérame... ¡Espérame! ¡Ya estoy haciendo! Tú cállate como... como él lo dijo ¡Chicos! ¡Hay que desinfectar! ¡Listo! ¡Eh! ¡Vamos chicos! ¡Espataron! ¡Eh! 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 ¡Nacho! ¡Nacho! Si yo ni te vi con donde estabas vos! ¡No! ¡No! ¡No me digas que me la agarran el Benja! ¡Ven si vos agarraste las cosas a la Vicky! ¿Agraste mis cosas? ¿Agraste mis cosas? Que no tengo nada Bueno, también vengan conmigo porque yo estoy acá aburrido ¿Por qué me voy a ir si no tengo nada? ¿Pero qué pasa? ¡Venja! ¿Vos tenés mis cosas? No tengo las cosas Yo no sé que las tienes No sé, igual después te voy a dar cosas de iron, Micky Que me de cosas de piedra ¡No! ¡Tenía un montón de comida! ¡Nalo! ¿Cuánto tenías de hierro? ¡Tenía carbón! ¡Cuatro! ¡Tenía muchas! ¡Dose! ¡Mucha madera! ¡Dose! ¡Yo no tengo nada! ¡Está bien! ¡Pero! No puedo decir las cosas, Micky Pedíte un pico al Benji al menos para picar y un hacha Benji, ¿le puedes dar un pico y un hacha a la Vicky? Benji, ¿le puedes dar un pico y un hacha a la Vicky? Bueno hombre, yo estoy sacando hierro por acá Para poder chetarme como vos, que vos ya estás chetado Y bueno, pedí al Benji, estoy diciendo ¡Ostras, Micky, rápido! 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 Igual también la voy a hacer con vos, en casa Vos como quieras, porque a mí se me titla mucho A mí no me interesa que se me titla Yo estoy... Yo juego normal ¡Ellas de dónde están ustedes! ¡Yo estoy arriba tuyo! ¡Yo me cají! ¡Pfff! ¡No, no, no! ¡Quédate quieto! Bueno, está bien, yo estoy sacando carbón igual ¡Vamos! Por acá sacando carbón ¡No, no, 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 no! ¡Casi me morí por grava! ¡Oh, my God! ¡Un slime! ¡Uy! ¿Vas a tener el logro de otra cosa más? ¿De matar un slime? ¡Tengo slime! ¡Maldita! ¡Maldita! Yo estoy sacando carbón para tener muchas cosas Y para petarme como el Benshee que está petado ¡Hola, Benshee! ¡Hola, Benshee! ¡Estoy contigo! ¡Hola! 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 ¡¿A quién han ido a cocinar? ¡Probar! ¡Para cocinar, dale! ¡Hagamos una circa-cuebicasa por ahora, eh! ¡Vale! ¡Tengo amasando! ¡Entra! ¡Ven! ¡Entra! ¡Entra! ¡Maldita! ¡Entra! ¡Ven! ¡Entra! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ten, Vicky! ¡Ahí te la di! ¿Cómo se servirá? Yo cociero en la parte de arriba, Benji. ¿Listo? ¿Te vamos a entorchar ya? La parte de arriba es mía, acuérdate. ¡Eh, eh! ¿Quién me está sacando? ¡Ven, Benji! ¿Por qué me sacaste todo? ¡Ahora no tengo mi hierro! ¡No! ¡Pero me agarraste todo mi hierro! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Tenía quince! ¡Tenía once! ¡No! ¡Vos me lo agarraste! ¡Bueno, dale, once, dale! ¡Dame once, dale! Para mí que el dejo me robó las cosas porque se ven muchos sospechosos robando cosas. ¡Te las agarraste de nuevo, Benji! ¡Damelas más acá! ¡Aquí ahí! ¡Este es mi hierro! ¡El de arriba es el Benji! ¡El portal! ¡Solamente consigue uno solo! ¡Benji, ya me das todo mi hierro que te lo agarraste de nuevo! ¡Dale, Benji! ¡Ya no te mato! ¡Ya te vas de la serie! ¡A mí se me da que el dejo está muy sospechoso! ¡De que me robó las cosas! ¡Dame, dame mi carbón, Benji! ¡Que no tengo carbón! ¡Y yo! ¡Alguien tiene cama! ¡Dame un golpe porque me voy a morir! ¡Bueno, está bien! ¡Venga, y tu hierro ya está! ¡Ah, bueno, entonces! ¡Yo voy a cocinar la comida! ¡Yo también estoy... ¡Lárgate acá, voy a cocinar la comida! ¡Eh, eh! ¡Tapullo, hermano! ¡No quiero ver cosas de Mike! ¡Yo estoy cocinando los dos hornos! ¡Que los necesito los tres! ¿Algo más, Diego? ¿Ves? ¡Vamos por acá! ¡Por fin puedo comer! ¡Vamos! 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 ¿Por qué servirá? ¡Está bien! ¡Yo tengo hambre ya! ¡Calvo! ¡Ya tapé, aquí no viene! ¡Está bien, yo ya me peté! ¡Chicos, yo ya tapé, aquí no viene! ¡No tiene ningún loco! Bueno, yo se me peté igual, ¿eh? ¿De quién es esta? ¡A la lista! ¡A ver, Vicky! ¡Soy el único que le preocupa que haya vino de prestarse más antes de... ¡Ah, una mesa! ¡Oh, siempre digo! ¡Alberto haciendo premiso! ¿Alguien me presta uno de hierro? ¡Ah, sí! ¡Yo tengo uno de cocinado! ¡Soy el hombre del tiempo, mira! ¡A comer! ¡Sí! ¿Yo me lo diste, Vicky? ¡Sí! ¡No! ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ya tomé! ¡Está bien, bueno, pero no tienen que estar tan emocionados solo por comer! ¡Tengo hambre! ¡Me encanta! ¡Perdón, perdón! ¡Sí, churrasco! ¡Sí, churrasco! ¡Bueno, ya no estamos que... ¡Te lo robaste! ¡Yo no tenemos que ir igual, eh! ¡Un churrasco! ¡Un churrasco! ¡Un churrasco! ¡Mira, te lo juro! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, Lolo! ¡Vamos a rezar! ¿Por qué vas a un churrasco? ¡Venga, a sentarse! ¿Dónde te tapaste? ¿Vis que no tenemos que ir a buscar ya? ¡El nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo! ¡Dale, no te burles de eso! ¡No te puedes! ¡No estoy burlando! ¡Pero! ¡Pero, ¿por dónde nos vamos? ¡Ven, fíjeme! ¡Chico, paren! ¿Qué? ¡Oye, te tengo que tirar un hierro! ¡Ok, vamos a seguir acá! ¡No nos vamos a proteger acá! ¡No nos vamos a dejar! Bueno, chicos, ¿y tú sos tú? Pues, pues, hemos completado el mapa. ¡Ahora! ¡Aparcado, chicos! ¡Acá lo tengo que ir a la barra! ¡Vamos! ¡Eh, sacan las pillas! ¡Hola, mira! Yo ya me he ido de ahí, ¿eh? ¿En serio? Sí, yo estoy acá. ¡Oh, un abrazo! ¡Hay un creeper! ¡Cuidado, Bessi! ¡Se me prepara con el espadito! ¡Sí! 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 Pero, mira, que da, ¿verdad? ¡Pero, pero vengan! ¡Ya vine! ¡No le peguen! ¡Ah! Yo voy a sacar hierro por acá. ¿Vamos? ¡Sí! ¡No me caí! ¡Ay, está el creeper, ¿sabes? No, no te digo! Bueno, pero... ¡Sí! 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 Bueno, yo también me tiro! ¡Por qué? ¡Yo lo estoy haciendo para subir! ¡Oh! ¡Un Enderman! ¡Y lava! ¡Ay, lava! ¡Ay, lava! ¡L lava! ¡L lava! ¡L lava! ¡L lava! Vegetta ya había encontrado la lava primero, porque está acá abajo. ¡L lava! Y además está marcado. ¡Adiós, que me quemó! ¡Ah, bueno, yo estoy con hierro! ¡Estamos petados, eh! ¡No me hice un peto! ¡Yo me hice un peto! ¡No tengo nada! ¡Vamos! ¡A ver la lava! Lo que pasa es que me moría y alguien robó el monstruo. ¿Quién? ¡Oro! ¿Oro dónde? ¡Hierro! ¿Dónde hay oro, Benji? Por acá. A ver. Tienen que compartir el oro. Compartir. Yo estoy consiguiendo hierro, así que lo mejor. ¿Por qué no? ¡Es como el piso! ¿Y yo? ¡Diamante! ¡Diamantito! ¡Diamante, Dios! ¡Diamantito! ¡Diamantito! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hierro, repartido entre todos! Si hay tres, entonces uno para cada uno. ¡Ay, humilló, tío! ¡Ah! ¡Lava! ¡Ah, con razón había! ¡No, no lo saques, Benji! ¡A ver, no lo saques! No, alguien va a tener este diamante de la gloria, ¿eh? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Oh, no sé quién lo tuvo ¡Rigstone! ¡Quiero un ringstone! ¡Dame a mí, al diamantito! ¿Por qué? Porque así nos hacemos un pico para los tres No, pero tenemos que repartir el diamante ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué? ¿Iba a repartir el diamante, tío? ¡Benji! ¿Quién me robó mis cosas ahora? Yo las estoy dejando de las sacar ¿Y el diamante? Tenía más cosas Ahora sí, ahora te lo voy a dar el diamante, Dios Vamos a matar al Benji ahora, ¿eh? ¿Por qué? Porque él me robó todo, ¿eh? Pero él es nuestro primo Sí, pero él me robó todo, ¿eh? Lo voy a matar ahora que le voy a robar todo ¿Por qué me dan las flores? ¡Y la pluma! ¡No! ¡Qué pico de madera! ¡No! ¡Esto es mío, parece! ¡Eh! ¡Correte! ¿Por qué me... ¡Pero por qué le está dando todo a la Vicky? ¡Ahora te la doy! ¡Ahora te la doy! ¡Toma! ¡Dale! ¿Qué? Digo que alguien me saque la rexón, que quiero rexón ¡Eh! ¿Y mis antorchas? ¡Ah! ¡Sí! ¡Me equivoqué! ¡La tengo! ¡Ahora te la doy! ¡No! ¡Yo no la tengo! ¡La tiene la Vicky! ¡Sí! ¡Es que no sé! ¡Estoy agarrando cosas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero déme! ¡Deme! 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 ¡Dame la antorcha! ¿Ya te la vi? ¡Ahora te la vi! ¡Ahí de arriba! ¡Pero la Vicky! ¡Tenía que estar en nuestra serie! ¡Nos dio suerte por el diamantito! ¡Nadamá! ¡Ah! Es que me fui para otro lugar, encontré el hierro ¡Alguien me saque la rexón! ¡Oh! ¡Cómo es la puta madre! ¡Puta madre! ¡Ok! ¡Chau chicos! ¡Vamos a saludar! ¡Bueno chicos! ¡Hasta la vuela de episodio de hoy! ¡Hoy estamos aquí! Por aquí Y bueno En el primer episodio encontramos a diamante Pero que lugar tan bueno Tan bueno Tan bueno el de Venja, pero que deja de alejarte Que tenemos que saludar ¡Chau! Porque yo me refugio acá ¡Vamos chicos! Yo me voy ¡Chau! ¡Bueno chicos! ¡Así que! ¡Adiós!